El tema de hoy, en el Miner sigue habiendo más gente de la que se necesita, según ministro. El ministro de Educación, Ángel Hernández, indicó este lunes que en el Ministerio de Educación sigue habiendo más gente de la que se necesita. En tal sentido, el funcionario manifestó que los espacios mismos no son suficientes para la cantidad de gente que hay. Hoy, Hernández explicó que debido a la falta de espacio, la dependencia ha llegado a pagar entre 20, 30 y hasta 40 mil dólares mensuales en alquiler de oficinas. El Miner ha pasado por varios cambios internos desde la llegada. El ministro, que van desde desvinculaciones de personal docente que se encuentra viviendo en los Estados Unidos y cobraban hasta procesos de auditoría que han permitido el ahorro de más de 70 millones de pesos mensuales de esa entidad. El funcionario explicó que la institución gubernamental tenía un grupo de personas que no estaban trabajando y ganaban salario de entre 70 hasta los 200 mil pesos mensuales. En ese sentido, el director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, Darwin Caravaggio, reveló que en este año diariamente el Ministerio de Educación destina 682 millones 980 mil 622 pesos al pago de nómina de los docentes, lo que, sumado a otras inversiones en el sector educativo, según dijo, no se reflejan en el logro de resultados. Yo vi una noticia de que este señor había dicho que eran 682 millones diarios. Eso parece un error del periodista que tomó la información. En realidad son 682 millones 986 mil 622 pesos mensuales, pago de nómina. Muy bien, vamos a la pregunta del día. ¿Qué cambio o reforma cree usted son necesarios en el sistema educativo para mejorar su eficiencia y calidad? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social UASA. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Repito la pregunta, ¿qué cambios o reformas cree usted son necesarios en el sistema educativo para mejorar su eficiencia y su calidad? Muy bien, saludo a Carolina Medina que está con nosotros. Buenos días. Buenos días equipo, buenos días Serjan, buenos días Amado, buenos días Francis y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Muy bien, adelante con el tema. Vamos a saludar a Francis. Bueno, ya tú lo saludaste. Ah, no, siempre tú. Buenos días Francis. Buenos días Amado, buenos días Carolina, ya en amable este el evidente. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Buenos días Carolina. Quiero, puede uno de los muchachos empezar a abordar, porque quiero poner un corte de un videíto donde el ministro de educación afirma que se compraron más lacto de las que necesitaban y ahora andan dando la computadora a las diferentes instituciones del país. Voy a buscar el corte. No puede ser. Uno de ustedes puede abordar. Pues consigue lo puesto que eso es necesario, traerlo al escenario. Es lo que tú me propones. Un corte, lo voy a presentar a uno de los muchachos que aborden el tema. Con el tema. Miren, no me, todos me han escuchado decir en el tema referente al Ministerio de Educación. El problema inició con el 4%, pese a lo que digan mis compañeros, que administrarlo. Para nadie es un secreto que todos sabemos que al Estado se debe administrar, como dice la Constitución, con purcritud, proscribiendo todo acto de su tracción y provecho mientras es funcionario. Y lo que ha esperado en el país es que haya una verdadera revolución educativa y no una trama y una composición por la educación o con la educación. El Consejo Económico Educativo solo ha basado sus estrategias en lo que vende, compra y paga. Y todos están muy contentos porque el 4% le ha traído grandes beneficios a todos, incluyendo maestros. Y qué bueno que el director o el ministro haya desvinculado a maestros que están cobrando fuera en Estados Unidos. Es una realidad. No le es de nada mal a quienes estando fuera en Estados Unidos recibir un salario como si estuvieran impartiendo docencia. Pero lo grande de esto es que nadie se pone a pensar que esa buena intención que se inició en un espacio de televisión y que le dieron candela para lograr el 4%. Siempre dijimos que el problema de la educación no era el dinero porque nunca se había agotado. Y se hacían los trabajos y teníamos buenos resultados a pesar de. Pero había que llevarlo al 4% como lo decía el canal y el comunicador que ponía una sombrilla en el frente. Pero esa empresa del comunicador al que pertenece el comunicador es la empresa más poderosa en el tema o en el ramo de la educación. Vende los zapatitos, la media, los moñitos, la faldita, el pantalón, la camisa, la franela, los lápices, el sacapunta. Y también es propietaria de las dos más importantes imprentas de libros del país. ¡Qué bonito! A eso fue que nosotros le entregamos el 4% de la educación solamente como un ego, pero era dentro de todo. Nunca planificamos, nunca hicimos verdaderamente un alto en el camino en que le dijéramos al país. El 4% tendrá estas especializaciones. ¿Ustedes conocen la ley 176-07? La de los ayuntamientos. La de los ayuntamientos. Hubo que hacerle a los ayuntamientos una especie de camisa de fuerza. Y decirle, mira, 25% tú tienes para pagar personal. Si te sale de ahí, eso es violatorio. Y con todo eso ni se cumple. Que no se cumple. Ni con todo eso no se cumple. Tú tienes razón. El 40% es para inversión y del 40% tú sácalo de presupuesto participativo. Eso es para encajarte a ti en una administración anualizada. Y el 4% es para educación y género, pero nunca se ha utilizado para lo que es. Porque esto, en nuestro país, no es más que un gancho, una especie de mafia que actúa alrededor de la educación. Ok. Gracias, Francis. Carolina. En el chat, muchachos, de Carolina Medina. Ahí está. Yo quiero que ustedes escuchen al ministro actual de Educación decir que se compraron más... Vamos a darle audio para que lo escuchen a él. ...la tina. Fue un gran esfuerzo. Pero ocurre que se compraron más de las que eran necesarias. Nosotros dejamos sin efecto muchísimos contratos de los que recibimos por cerca de casi un millón de computadoras adicionales. Y en almacén... Que no se necesitaban. Exacto. Y en almacén de América Latina. Fue un gran esfuerzo. Pero ocurre que se compraron más de las que eran necesarias. Nosotros dejamos sin efecto muchísimos contratos de los que recibimos por cerca de casi un millón de computadoras adicionales. Y en almacén... Que no se necesitaban. Exacto. Y en almacén habían otras, bueno, 300, 400 mil computadoras. Y nosotros lo que hemos estado haciendo es, bueno, en el caso de la UAS, el presidente nos pidió que se le hiciera esa donación para los estudiantes del sector público. En este caso, la educación del Estado. O sea, tenían más computadoras que estudiantes. Sí, un poco más. Se calculó mal. En este proceso de licitación hubieron alrededor de 12 empresas que presentaron mejores ofertas y mejores oportunidades para el Estado, pero se eligieron otra. Cuando tú ves cosas como estas, señores, el derroche del dinero de manera inescrupulosa, tú dices, o tiene problemas del cerebro, tiene problemas de locura, de demencia o algo por ahí, o hay una búsqueda o un acto de corrupción importante. Porque en qué cabeza cabe, cuando tú tienes la matrícula, salud, cuando tú tienes la cantidad de matrículas, tú sabes la cantidad de estudiantes que hay en el país, porque no estamos hablando de que tú andas, de que tú fuiste al mercado, aquí hay 50 gente, no. Y hasta ahí, supone que hay una cantidad de gente que la alcaldía sabe cuántos hay. Compra 50 o 100 más por si acaso, ¿verdad? Porque puede salir alguna dañada, con problema. La cantidad de estudiantes que están matriculados en la República Dominicana, el Ministerio de Educación, en la gestión del señor Fulcar, no lo sabían. Señores, estamos hablando de un millón y pico de computadoras compradas por encima de la realidad estudiantil. Aunque el ministro dice que desechó esos contratos. Desechó otros. Ya esas, tú estás en la UAS y tú debes de saber que en la UAS están regalando 100 mil computadoras de esas. Pero también le van a dar a otras instituciones. Es decir, que yo no puedo imaginar o pensar en qué estaba pensando, valga la redundancia, el señor Fulcar, con actos tan desastrosos como este. Y estamos citando uno que el ministro de Educación... ¿No te acuerdas que se hizo acompañar del Consejo Económico de Educación? Estaban todos muy chéveres, muy contentos. Pero es que se supone que eso no tiene que ver. Es que eso no tiene que ver. Con 13 mil millones en los bolsillos, solamente por acompañarlo a comprar algo. Que ha sido toda la vida. No es de ahora. Tienen más de 10 años. Tienen más de 10 años. Tienen toda la vida. Son 10 años. Muchos años. Pero muchos años. Pero hay que aclarar esa parte. Esta gente no está de ahora asesorando al Estado, ganando millones de dólares por asesorar. Esto es político barato. Señores, recoger el comentario diciendo, aquí debe de haber régimen de consecuencias en este país. O sea, que el dinero del Estado, el dinero de la educación, de la salud de cada uno de nosotros, no se puede estar usando como que son hojas de palos. Es como escuchar al señor Chubasque, que va a rentar por cuatro años, por casi 500 millones de pesos, una estructura para formar a los policías. Pero ¿y en qué es que nosotros estamos pensando, señores? Bueno. Así no se puede... A ver, gracias, Carolina. Adelante, Gere. Y los maestros paralizando la ausencia. Bueno, miren, el tema dice que en el Miner sigue habiendo más gente de la que necesita, según el ministro. Pero esto es una noticia. ¿Y quién le ha dicho al ministro que eso es noticia? Eso lo sabemos hace tiempo, ministro. Yo tengo aquí, en mi computadora, porque el problema es... Que parecería que el ministro cree que estamos en la edad de piedra, o en la prehistoria, o en la edad media. No, ministro. A un clip, a un clip, usted puede ver la nómina. Enfócame aquí, Pedro. En el tiempo, yo tengo aquí menos de 10 minutos sentado, aquí. Y en el tiempo que yo estoy aquí, miren la nómina aquí, si se puede enfocar. Miren, eso es la nómina, eso es online. Yo he sacado, miren, promotores que no hacen nada y que no están reflejados en ningún lado, en ninguna ley, con ninguna función real. Promotores, ahí yo saqué 382 de la nómina administrativa. ¿Cuánto gana un promotor? Entran acá, muchachos. ¿Cómo es promotor? Un promotor, y tú me preguntas, bueno, vamos a llamar a Robert, que me digan, ¿cuál es la función de un promotor en una escuela? No te la van a poder decir, porque ¿qué hace un promotor? No hace nada, eso es mentira. Un promotor gana 20 mil pesos. ¿Y qué es lo que hace? Y en la nómina, en la nómina, hay 382 por 20 mil pesos. ¿Tú sabes cuánto hace eso mensual? 7 millones 640 mil. Pero, también tenemos inspectores en el área de edificaciones. Oye, un inspector, eso es para cuando digan, y esta escuela mal hecha, se supone que el inspector tiene que estar ahí revisando la cantidad, por ejemplo, de cemento que lleva una mezcla, yo no sé eso, cómo van, no sé. Se supone que tiene que estar ahí para eso. Ganando 40 mil pesos. Hay 205 inspectores, inspectores, además de ingenieros, arquitectos, supervisores. ¿Ustedes saben cuánto es eso, señores? 205 inspectores a 40 mil pesos. Hace nada más y nada menos que 8 millones 200 mil pesos. Y usted comienza a sumar ese grupito, ese grupito, ese grupito, y lo que usted va a encontrar en esos ministerios es desastroso. Pero aquí, aquí hemos estado denunciando que en el Ministerio de Educación, ahí, en la regional 07, ¿tú sabes lo que hicieron? Que los técnicos que estaban nombrados, ¿verdad? Como no encontraban forma de sacarlo, entonces lo hicieron a un lado y trajeron otros técnicos de manera ilegal y se lo pusieron al lado. Duplicaron una nómina, sacaron los maestros, especialmente los que eran peleístas, que se pasaron al PRM, que le ofrecieron eso, lo sacaron de las escuelas y lo trajeron ahí a los distintos distritos. ¿Que lo hicieron así? Sí. ¿Fácil? No, ya, ya, tú no. ¿Fácil? ¿Cuál es la función de Mariel Santos? Ah, bueno. Asesora. Oye, asesora. Porque no cumplieron con el reglamento correspondiente para sacarla de ahí, ¿verdad? Y entonces tenían que poner a otra persona y la pusieron allá como así hicieron con los técnicos también. Esa es con la resolución 17. Lamentablemente, que ya hay una sentencia a favor de los afectados. Lamentablemente lo que tenemos aquí es una cojioca, por lo menos en el Ministerio de Educación, donde se nombra a la gente, ¿verdad? A los canchanchanes, a las queridas, a las esposas de un grupo de tigre que hay en el Ministerio de Educación. Porque hay que decirlo, no se puede decir de otra manera. Un grupo de tigre. Hay gente que lo han llevado a ser técnico de educación sin haber cumplido ni siquiera con las reglas ni con el protocolo. Nada. De hecho, hay un dirigente del PRM por ahí que tiene choferes que son maestros. Yo lo he denunciado aquí un millón de veces. Por cierto, alcalde de Alestía, quítate ese tipo de lado, porque si no te lo voy a mencionar con nombre y te voy a decir que es un corrupto que lo vi en una foto del lado tuyo. Atención, Alestías. Mi querido hermano, yo no barajo pleitos. Esa persona, te lo dije una vez y te di el nombre, que está a tu lado en las fotografías, es una persona de una conducta no correcta para tú presentarlo a tu lado como político decente. Bien. Gracias. Cercano por ahí. No, porque lo de ese señor ya es innombrable. Gracias, Yerlan. Mira. Hay una cosa que yo siempre he dicho. Este país es un país de borrego. ¿De qué? De borrego. Es decir, yo soy un borreguito. Sí, tú sí, Yerlan, lo es. Y Carolina. Algunos nos salimos de la trampa porque podemos ver y oler un poco. Mira, yo digo, a veces la gente puede ver eso. Yo estoy entendiendo. Oye, a veces la gente puede ver eso como pretencioso. Déjalo así. La gente puede ver eso como pretencioso. Yo digo, los penalistas desarrollamos un sexto sentido. Sí. Regularmente cuando vemos una vaina. De verdad. Yo no sé si a ti te ha pasado, o te pasa, o tú vas formando ese olfato. Y dices, coño, pero aquí todo está acomodado. Sí, es normal. Pero siempre. No, no, pero aquí todo está acomodado. Yo siempre dejo todo en duda. ¿Por qué cuando la gente salió a protestar o a movilizarse para el 4% no se preguntó? ¿Y de dónde salen los cuartos? De esto no eran letreros hechos a mano, eran letreros mandados a hacer a imprenta. ¿Ustedes recuerdan que eran pancartas? ¿Cómo se llama ese material? ¿Qué como plástico? Era todo una estructura. Era la clase media y la clase media tiene recursos. Bueno, lo que pasa es que la clase media pertenece a las empresas que se benefician de eso. Pero me parece extraño que Amado esté cambiando el discurso porque él es de los que apuestan a que el dinero no es el problema, sino es el buen uso de los recursos. No, es el origen. Yo no he dicho que no. Nadie está de acuerdo. No me he cambiado de opinión. Él va a afianzar esa opinión. Yo lo que he dicho es... Óyame a mí, me está dando la razón. Yo lo que he dicho es, ¿por qué no nos preguntamos quién está detrás de esta... Ajá, eso es lo que yo siempre he dicho, Carolina, para que tú lo entiendas. ¿Qué fue lo que es lo que ha pasado? Yo no veo el problema ahí. Lo que pasa es que en este bendito país, por no decir una mala palabra, aquí no hay una fiscalización de dinero. No tiene que ver que sea el diablo, Francis. No tiene que ver que sea el diablo. Que haya movilizado eso. Si a la educación le dan el 4%, le dan un 50%, ese dinero debe de ser bien administrado. No tiene que ver que sea Lobichini, que sea Pepín Corripio, que sea de Marte, que sea un extraterrestre. No existe plan. Entonces el problema no es el dinero, el problema son las benditas autoridades dominicanas. Claro que sí. Por Dios. Adelante. Dale mado, porque no te van a dejar hablar esta gente. Mire, yo lo que digo es... Sí mismo, riégate, Carolina. ¿Pero qué recuerto tienen que ver? Los que estaban detrás de las sombrillas amarillas, de Alma, sabían, sabían, conociendo a esta sociedad, sabían que lo que está pasando iba a pasar. Y eso finalmente se computaba en sonido de sus cajas registradoras. Es decir, íbamos a tener una... Ah, dígale, que ellos mismos upaban a que los directores o los ministros se convirtieran en candidatos a la presidencia, porque le dejaban también su borona. Entonces, en definitiva, yo pienso, nosotros tenemos una situación sumamente grave y todo se resume en el tema de las consecuencias que Carolina mencionó hace un momento. Ustedes saben lo que hizo Jean Alain, cuando estaba en la Procuraduría General, que nombró a gente, a mucha gente, en todo el país, como enlace entre la Procuraduría y la Fiscalía de los Pueblos. Óyeme, mi experiencia en el Ministerio Público de la Siguiente, nunca ha habido un pero para que un fiscal se presente a la Procuraduría y diga que quiere hablar con el Procurador. Tú no necesitas enlaces, entonces, ¿para qué? Pero aquí hubo gente, hay un muchacho ahí en la UAC que se llama... Mi Danel. Mi Danel. Yo me sentí cuando yo supe eso. Mi Danel, que ganaba un sueldo. 50 mil pesos. ¿Qué abogado va a ser? ¿Era estudiante en ese momento? Era estudiante. ¿Y qué es lo que era? Y creo que no estudiaba Derecho. Él era enlace entre... Mi amigo, mi Danel, muy decente, pero tenía un puesto muy raro. Enlace entre la Fiscalía de San Francisco y el Procurador. O sea, tu Procurador tenía que solicitarle ese enlace de que hablaba. ¿Y qué apellido es él? Coño, no me llamó a mí como a... ¿Están entendiendo? Señores, ¿cuál es el problema? Ni Jan Alain tenía temor de que la cosa se le revirtiera y todas esas malas acciones que hizo, iba a tener que pagarla. Claro, le está pagando en la justicia, pero le está pagando porque está en la oposición. Si fuera como Fulcar, que está en el poder, no la tuviera pagando como está pasando con Fulcar. Porque eso que denuncia el ministro es para abrir una investigación y llevárselo a la chirola. Pero eso no va a pasar, por lo menos mientras Binader esté ahí. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Fulcar? ¿Él no tenía una enfermedad y que casi termina? Pues se desapareció por un mes, tres meses. Nadie sabía de él. Eso fue para enfriarlo. ¿Y ya se sanó? Ya eso fue para enfriarlo. Bueno, el asunto está en eso. Todo al final se resume en una sola expresión. Falta de consecuencias. ¿Y el ministerio público entonces? ¿Eh? El ministerio público, la corrupción, la... ¿Debería de estar...? No, esos muchachos están muy ocupados con... Deberían de estar... Deberían de estar... Moral...